El impacto del resultado de las últimas elecciones, como el análisis de toda la contingencia política, es parte de lo que queremos compartir hoy ustedes en nuestro programa. Además, les contaremos sobre un taller fílmico y de cine que se realizó en nuestra Universidad Católica de Temuco, ESO, y mucho más en nuestro programa Mirada Regional. Bienvenidos a Mirada Regional, este programa que realiza, que produce la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica de Temuco, para compartir con ustedes el quehacer de nuestra universidad, por supuesto a través de TVUCT Araucanía. ¿Cómo le anunciamos? Queremos conversar sobre los impactos que tuvo el resultado de las pasadas elecciones del Consejo Constituyente. Las primeras semanas de mayo se realizó esta consulta ciudadana, que tuvo un resultado bien, si bien se esperaba, lo habíamos conversado ya con nuestro entrevistado, a quien ya les voy a presentar, no era tan pensado el resultado tan extremo. Vamos a ver qué puede pasar de aquí en adelante en relación a este mismo resultado con el gobierno y con toda la política a nivel nacional. Para conversar sobre este tema, queremos invitar al director del Departamento de Sociología, Administración Pública y Ciencia Política de nuestra Universidad Católica de Temuco, el doctor Juan Carlos Arellano. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, lo comentábamos con nuestros auditores. Hace un par de semanas se realizó esta consulta ciudadana, este plebiscito, perdón, fue una elección en realidad de consejeros constituyentes y en esa elección el Partido Republicano, un partido de una derecha más bien extrema, ¿no es cierto?, tuvo un muy buen resultado, algo que se podía vislumbrar pero que no se esperaba tanto según los analistas. No, sin duda fue una sorpresa, un verdadero tsunami en términos políticos porque no se tiene mucha referencia de eventos como este, uno se puede remitir a la elección de los años 60 de la democracia cristiana y algo el Partido Agrario Laborista por los años 52. Por tanto, en términos de comportamiento electoral, por lo general esto como que es un hecho más bien excepcional que recurrente dentro del sistema político chileno. No existe tanta volatilidad electoral y por tanto siempre esperábamos que más o menos los mismos actores lograran tener un porcentaje más o menos pero dentro de ciertos márgenes, pero esto quiebra todos los márgenes en términos electorales. Y esa mirada, ese quiebre que se produce con este resultado, ¿cuál es el impacto que ha tenido durante esta semana ya al inicio de la conformación de lo que es el Consejo y por ejemplo con el gobierno, con el gobierno que viene ya de varias derrotas en las elecciones pasadas en relación a propuestas que se han apoyado desde el mismo gobierno? Absolutamente. Estos son termómetros de la política, son termómetros, digamos, de cómo la ciudadanía está enfrentando o percibiendo ciertos problemas. Y por tanto el gobierno no puede estar, digamos, ajeno a un resultado más allá que aquí estamos eligiendo a un conjunto de personas que van a diseñar la constitución, pero esto también tiene una lectura política. ¿Y cuál es la lectura política? Básicamente que hay un fuerte castigo hoy día a la gestión del gobierno. Uno puede hacer una interpretación, dado los resultados, que la ciudadanía no optó, no apoyó los candidatos de las dos listas, digamos, Unidad por Chile y Todo por Chile, que eran partidos que están vinculados a la gestión del gobierno y que ni siquiera alcanzaron a sumar entre ambas el 38% de la prueba. Entonces, claramente esto afecta nuevamente, porque la imagen completa del gobierno. Claro, afectó ya en septiembre del año pasado y va a afectar ahora nuevamente la ruta del gobierno. No sabemos qué va a hacer este gobierno si va a dar señales, por ejemplo, cambio de gabinete, que es una forma de dar señales de cambio de rumbo. Va a cambiar o transformar su agenda legislativa. Es una cosa que todavía, digamos, tendrá que resolver y estaremos viendo, digamos, en el camino qué señales le entrega la ciudadanía respecto a este resultado que fue, sin duda, catastrófico para los intereses del gobierno. Y en el caso del Consejo Constituyente, este grupo de personas, 50 personas, hombres y mujeres, un consejo paritario que tiene que seguir trabajando en esta nueva propuesta de Carta Magna. ¿Cuál es un poco, cómo se ve en relación y comparando un poco el proceso anterior en el que estaban más distribuidas las fuerzas? Encuentro, ¿no? Ahora están bastante más extremistas. Sí, sin duda la elección mostró un elemento de polarización. La ciudadanía privilegió, optó por un partido, digamos, más a la derecha de la derecha tradicional. Y, por tanto, lo mismo sucede en la izquierda. Ustedes vieron lo que es los partidos como PP, Democracia Cristiana, no lograron obtener... ¿Los partidos tradicionales? ...tradicionales, ningún consejero. Y los que obtuvo, los 16, fueron, digamos, por el pacto comunista, Frente Amplio y Socialista. El punto es que es evidente que la ciudadanía, hay dos elementos para mí, claro. Claro. Golpeó a lo que son los partidos y políticos tradicionales, que eran las antiguas fuerzas, muchas de ellas de la concertación, muchas de ellas participaron compitiendo en algunas circunscripciones. Y segundo, a los partidos que tenían diluida su, digamos, su parrilla programática, por decirlo de una más manera. Eran poco nítidos. Pensen ustedes en Chilevamos. Chilevamos estuvo muy enredado por el compromiso de mantener vivo el proceso constituyente. Gastó harto capital político, que le pasó la cuenta. En cambio, el republicano siguió con una parrilla... Con la línea directa. Un discurso mucho más sintonizado con los problemas que hoy día está enfrentando la ciudadanía, más nítido respecto a la posición en relación a este proceso constituyente, este segundo proceso constituyente. Y por tanto, pareciera que la ciudadanía manifestó su agotamiento con el proceso, manifestó su rechazo aún a las tiendas políticas tradicionales. Y por tanto, lo que nos queda ver todavía es cómo el republicano capitaliza ese gran porcentaje electoral, ese voto ciudadano que hoy día, digamos, se dio en el 7 de mayo. Cuéntame, y en relación a los factores que pudieran influir en lo que fue el resultado de esa elección, factores económicos, sociales, ¿influyeron en que la gente eligiera esta opción más polarizada hacia el extremo derecho? Bueno, yo creo que uno puede hacer dos lecturas en esto. Uno puede hacer una lectura en términos de análisis político que tiene que ver con la coyuntura, con la contingencia del día a día. Y también la otra lectura que tiene que ver con elementos más sociopolíticos y estructurales. Si vamos al elemento de la coyuntura, sin duda tenemos un gobierno debilitado. Todos hemos visto en la encuesta que el gobierno siempre bordeando el 30%, un poco más arriba, un poco más abajo, pero siempre ahí un gobierno debilitado. Un gobierno que se le escapó el tema de la seguridad pública, que no ha podido controlarla. Un gobierno que ha tenido problemas de no poder levantar la economía y, digamos, también retroceder el desempleo. Por tanto, ahí tenemos elementos coyunturales que sin duda afectaron a la opinión pública y ésta se manifestó a través del voto. Por otro lado están los elementos más sociopolíticos, estructurales, que tienen que ver con, ya esto es una mirada más a largo plazo, que la ciudadanía, digamos, la sociedad chilena se transformó completamente. ¿A qué me refiero con esto? Existe una clase media, como hemos visto narrados en varios especialistas, analistas, una clase media que tiene nuevos intereses, que tiene nuevos horizontes de expectativa, que es frágil, que es vulnerable frente, digamos, a eventos de la vida y que no han logrado entrar en sintonía con ninguna tienda política. Y de ahí es que hemos tenido los vaivenes, y esto lo podemos retrotraer hasta 2010, Bachelet, Piñera, Bachelet, nuevamente Piñera, ahora merecemos con un gobierno de Boric y sin contar, digamos, un plebiscito a favor del cambio constitucional, luego, digamos, un rechazo rotundo. Y ahora, digamos, como que no quisiéramos saber nada más de la Constitución. Eso te iba a preguntar. Hay una idea en el ambiente de, ¿sabes qué? Ya no más. No más elecciones, no más consejos constituyentes, a pesar de saber y entender como ciudadanos que queremos cambiar la Constitución, que hay cambios que son importantes de realizar, pero a lo mejor esta seguidilla de elecciones se juntó también el año pasado con la elección del gobernador, se juntaron como varias elecciones. Eso también se demostró en la última elección con la gran cantidad de votos nulos. Eso también es un elemento importante. Bueno, yo creo que el tema de los votos nulos es un tema todavía abierto a interpretación. Escuchaba por ahí algunos que hubo poca información respecto a cómo debía votarse. Naturalmente uno puede interpretar de que los votos nulos son pocas prácticas electorales. Si la gente no sabe votar, en vez de marcar a un candidato, marca la lista completa pensando que con eso... Pero también, y lo vimos, que de lado y lado, de derecha extrema, como Patriotas, que es como un grupo más allá de republicanos, y otros grupos de izquierda más radicales, llamaron a no participar y a votar nulos. Entonces, en esos alrededor de dos millones de votos, uno, hay que limpiar y separar cosas. No podemos interpretarlo de manera... ¿Como un castigo? Claro, únicamente. Ahí hay que hacer una lectura, una segunda lectura al asunto, y no abrazar con facilidad que todo esto simplemente fue un voto castigo. Lo hay, sin duda. Pero hasta qué punto es lo que hay que determinar. También, esos más de dos millones de votos nulos son también una cantidad de personas que se pueden conquistar para un nuevo proceso, para una nueva elección, o, por ejemplo, para poder efectivamente remirar desde las tiendas políticas el cómo estamos informando, cómo estamos comunicando el proceso, que fue algo que también se llamó la atención un poco en el proceso anterior, que no se entendía bien qué se estaba haciendo. Ahora, además, convengamos que el Consejo va a trabajar sobre una base que ya está presentada por este Consejo de Expertos, este grupo de expertos que trabajó ya una propuesta. ¿Este Consejo pudiera trabajar en esa línea? Bueno, respecto a la primera parte de tu pregunta, por supuesto que esos dos millones de votos pueden ser eventualmente cautivados por alguna de las tiendas partidarias. Pero, como te dije, hay que saber exactamente hasta qué punto eso fue un voto de astigo, de rechazo a todo esto, o fue un voto de que no quería sumarse a este proceso bajo ninguna circunstancia, o fue simplemente una mala práctica electoral en el sentido de error. Entiendo que por cualquier lado debería disminuir eso en plebiscitos o elecciones futuras. Ahora, respecto a la segunda, ¿cómo va a afrontar este Consejo Constitucional a partir de que no va a trabajar en una hoja en blanco, sino va a trabajar sobre la base de lo que le proponga la Comisión de Expertos? Bueno, ahí está el gran desafío que tiene el republicano, de cómo administra su capital político. Fueron efectivos, transmitiendo un discurso que hizo mucha sintonía con la gente, muy asociado a la contingencia, muy asociado, digamos, al desgaste, muy vinculado al desgaste que la ciudadanía tenía con todos estos procesos que hemos tenido en los últimos años. Pero, bueno, ahora viene un momento aquí que hay que diferenciar la discusión. Una cosa son los problemas contingentes, como te decía, pero otra cosa que es la Constitución propiamente tal, son otros temas que miran mucho más a largo plazo. ¿Qué tienen que ver, digamos, la forma que va a tener el Estado? ¿Qué tiene que ver, digamos, qué tanto le damos espacio al mundo privado y al mundo público? ¿Cómo se diferencian esos ámbitos entre lo público y lo privado? Tiene que ver cómo se definen finalmente las reglas del juego. Y, por tanto, no necesariamente esos temas a los cuales fueron exitosos, muy en sintonía con la ciudadanía... ¿Se pueden ver reflejados? Se pueden ver necesariamente reflejados en esta discusión que es mucho más profunda, que implica una diversidad mucho más amplia, digamos, de temas. Y que, pucha, ahí vamos a ver también si es que tiene la disciplina partidaria, que es una cosa no menor, porque tenemos 23, pero tenemos que pensar... ¿Los 23 van a votar alineadamente? ¿Van a haber sintonía en cada uno de los temas, más o menos, que te señalé? Eso está por verse. Y ahí uno ve, digamos, la experiencia o no partidaria de poder disciplinar o no, o se desbanda, se desordena, y puede ser, digamos, un partido que tuvo un éxito electoral, pero con el poco tiempo se desinfle, como lo hemos visto en otros tiempos. Eso está por verse. No podría, digamos, sentenciarlo de entrada. Parte de los desafíos que no solamente tiene este nuevo Consejo Constituyente, sino que tiene el gobierno, tiene las tiendas partidarias, y tenemos también la academia, tenemos desde el mundo académico, los analistas que están trabajando para ver cómo se está desarrollando todo este proceso y que, por supuesto, vamos a seguir contándoles para poder seguir educando, como tú decías. A lo mejor muchas de esas personas no sabían cómo votar, no sabían de qué se trata el trabajo. Es nuestra labor también como universidad poder aportar a eso. ¿No es así? Así es. Bueno, es lo que tratamos a través de columna de opinión, a través, digamos, de la formación misma que le damos a nuestros estudiantes, y obviamente a través de este tipo de espacios como medio de comunicación, como es tu programa. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. No, muchas gracias a ti, cuando quieras. Le agradecemos entonces a Juan Carlos Arellano, que estuvo conversando con nosotros sobre este análisis de cómo se ve el mundo político tras la elección del Consejo Constituyente y cuáles son los desafíos hacia adelante. Vamos a seguir conversando sobre temas de interés en nuestra Universidad Católica de Temuco después de la pausa. Vamos y volvemos. En el campus San Juan Pablo II se realizó la ceremonia de titulación del Diplomado de Liderazgo Territorial que busca fortalecer el capital humano de grupos locales y territoriales de nuestra región y a lo largo del país. Vamos a conocer detalles en la nota preparada por el periodista Misael Urrutia. Un esfuerzo que luego de meses de arduo trabajo ya tiene su recompensa, ya que estos jóvenes profesionales de la Araucanía han logrado con creces aprobar el Diplomado de Liderazgo Territorial impartido por la Universidad Católica de Temuco luego de cursar más de 130 horas llenas de aprendizaje en materia de políticas públicas, gestión y sustentabilidad. Trabajo principalmente con comunidades, con personas, territorios y siempre me estoy relacionando con cada uno de los miembros de las comunidades y yo creo que este diplomado ha sido fundamental para adquirir mayores herramientas y poder trabajar con las personas. Las herramientas adquiridas en el diplomado van a contribuir en la formación del capital humano de quienes lo integramos, en mi caso, en el trabajo de las comunidades educativas con los profesores, los asistentes de la educación, estudiantes y el vínculo con la sociedad civil. Así que fue muy interesante esta experiencia que realizamos el año pasado, además con la metodología online que también siempre deja una experiencia. Es así que más de una treintena de profesionales provenientes en su mayoría del mundo público participaron de este programa de posgrado cuya finalidad es potenciar el desarrollo de capacidades para liderar y elaborar políticas públicas de manera colaborativa y respetando la diversidad de los territorios. Este diplomado surge en el contexto de un programa ministerial que buscaba instalar un modelo de vinculación de carácter sistémico, territorial y asociativo para el fortalecimiento de capacidades en la región de la Araucanía. Se constituye entonces como un programa que busca aportar a los territorios desde la formación de funcionarios municipales, dirigentes sociales y bueno, particularmente este grupo de personas son personas que pertenecen a distintos municipios de la Araucanía. El diplomado de liderazgo territorial se lleva impartiendo hace más de siete años en la Casa de Estudios, teniendo un importante incremento de matrículas en los últimos doce meses. Este registro permite motivar a los profesionales para que en un futuro no muy lejano puedan seguir especializándose en la materia, ya sea a través de un magíster o un doctorado. Lo interesante también de este diplomado es que también articula la capacidad institucional porque quienes dictan las clases son académicos y académicas de distintas facultades de nuestra institución. Entonces, es un programa que por un lado nos permite a nosotros brindar una formación o contribuir en formación a funcionarios municipales pero también retroalimentar de qué es lo que está ocurriendo en los territorios al cuerpo académico de nuestra institución. Nosotros lo que buscamos aquí es entregar una oferta diversa de formación amplia que les permita a ellos poder enfrentar también las nuevas demandas de la ciudadanía en un mundo que está en constante cambio. Cómo abordar ciertas realidades y ciertas situaciones que tienen que ver más que nada con el contexto de nuestra realidad local. Cómo abordar algunos grupos que son de acá de la región de nuestra comuna y qué metodología poder utilizar para tener un mayor trabajo y yo creo que esa herramienta ha sido fundamental e involucrar la participación también de las personas en cada uno de los procesos de trabajo que nosotros llevamos a cabo. Sí, ciertamente la vinculación de la Universidad Católica con municipios en este caso con la Municipalidad de Perquenco a través de la gestión de nuestro alcalde también hizo que otros profesionales de la comuna en este caso tres profesionales participáramos en esta formación que nos entrega mayores conocimientos y también nuevas capacidades para trabajar en la sociedad y con los ciudadanos de la comuna. Sin duda que este programa permite generar nuevos intereses en los profesionales de las 32 comunas de la Araucanía quienes buscan hacer un aporte al desarrollo y crecimiento de la región para disminuir las brechas existentes en la actualidad. Estamos de regreso en mirada regional por supuesto seguimos acá en esta casona de más de 100 años que alberga nuestro gobierno universitario y desde aquí les queremos contar sobre un taller en el que funcionarios y estudiantes de nuestra universidad participaron un taller fílmico y de cine organizado por la dirección de Extensión Académica y Cultural vamos a conocer más detalles en el enlace preparado por la periodista Victoria Rivas. Así es Alejandra nos encontramos a las afueras del aula magna ubicada en el campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco donde se acaba de exhibir el documental ganador del festival de cine de Valdivia en su versión del año pasado llamado Bajo el Amparo del Cielo ejecutado por el colectivo fílmico 6-8 cabe mencionar que esto se enmarca dentro del calendario de las actividades ejecutadas por la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público a través de su dirección de Extensión. Esta iniciativa también considero la realización de un taller dirigido a tanto estudiantes como académicos de la Universidad Católica de Temuco en este taller pudieron editar tanto lo sonoro como lo visual de cintas analógicas fue un taller de edición fílmica que tiene por objetivo implementar y descentralizar los saberes en torno al séptimo arte tenemos al respecto información que nos comentó el director del largometraje Diego Acosta yo agradezco mucho la invitación de la dirección de extensión artística y cultural de la Universidad Católica de Temuco porque es muy rico para nosotros como el colectivo de fílmico 6-8 venir aquí y poder acercar el fílmico a los chiquillos y a las chiquillas que asistieron al taller es un taller que les pasa el fílmico un fílmico que es antiguo de hecho esta película que tenemos es una película china que encontramos así como en el persa hace un tiempo y ellos tienen la oportunidad de intervenirlo de pintarlo de rayarlo dibujar encima hacer pequeñas animaciones para después también ver cómo se ven al momento de ser proyectadas entonces todo ese proceso de poder manipular la película mirar la fotograma fotograma ver cuánto dura un segundo en una película así fílmica y después verla proyectada a nosotros nos gusta mucho porque acerca eso que ya parecía que estaba un poquito en desuso que es el fílmico que son formas diferentes de hacer cine también por ejemplo no es grabando sino que agarrando estos materiales que ya existen y dándoles un nuevo uso así que eso nos pone muy contento a nosotros el colectivo y es algo que nos gusta mucho porque poder también estar yendo en distintas partes de Chile nos hace mucho sentido a nosotros también que no quede solo en Santiago estas cosas estos materiales y todos estos equipos y películas sino que también vayan generando y poniendo pequeñas semillitas en región en distintos lugares escuchamos escuchamos las impresiones de Diego Acosta director de este documental que tiene relación con la vida de los arrieros en la montaña esta es una cinta filmada en 16 milímetros que no tiene sonido es solo visual y que se llevó a cabo por supuesto en blanco y negro repetimos que esta iniciativa se marca dentro del calendario de actividad llevada a cabo por la vicerrectoría de vinculación y compromiso público quien también nos quiso complementar esta información fue María José Ventura quien está a cargo como gestora cultural que es de las actividades que se llevan a cabo en el aula magna de la Universidad Católica de Temuco veamos quien nos comentó sobre la iniciativa claro este taller y la función de la película está enmarcada en la programación artística y cultural del aula magna de este año esto lo venimos planificando desde el año pasado empezamos con conversaciones con el colectivo porque teníamos muchas ganas de volver a traer el cine al aula magna y que mejor que hacerlo con un taller donde puedan participar los estudiantes trabajadores de la universidad interviniendo también el filmico directamente algo análogo no digital sino que volver a las raíces del cine y a partir de eso también gracias a que el colectivo 6-8 hace este taller también aprovechamos de invitar a Diego Acosta el director de la película El Amparo del Cielo que ganó el Festival de Cine Valdivia del año pasado y que no se había estrenado en la región así que una muy buena oportunidad para volver a lanzar el cine acá en el aula magna El Amparo del Cielo es el nombre que recibe el documental recientemente exhibido en dependencias de la Universidad Católica de Temuco y que fue ganador de la reciente versión del Festival de Cine de Valdivia por eso la importancia de poder exhibirlo acá junto con impartir este taller de edición fílmica lo que por supuesto tiene relación con lo que comentaba el director del documental con la finalidad de descentralizar los saberes y el ámbito cultural en cuanto al séptimo arte quien también nos relató su impresión sobre el taller y la exhibición fue Tomás Huánquil participante como decía previamente del taller y quien también estuvo en la exhibición del filme Bueno lo principal que destaco es la oportunidad de realizar actividades de tipo cultural dentro de la universidad y sobre todo en temáticas que a uno personalmente le interesan mucho que son como el cine y obviamente en temas más técnicos el poder trabajar con implementos analógicos y sobre todo volver un poco a las raíces del cine es sumamente importante como desarrollo personal para uno fue gratificante y las conversaciones entre los pares claro siempre fue súper enriquecedor para cada uno porque compartíamos en su gran mayoría hartos gustos en común sobre todo sobre temas de cine de música y fue bonita experiencia porque no muchas veces se entrega en estas instancias y para funcionarios de la universidad es súper importante conocer un poco la realidad y quizá una realidad un poco más común dentro de este mundo ya un poco más institucional y esas eran las impresiones del participante del taller que se realizó en dos jornadas de intervención fílmica dirigida tanto a académicos como a estudiantes de la casa de estudios por supuesto esto está dentro del calendario de actividades que se imparten por parte de la dirección de vinculación y compromiso público a través de su dirección de extensión y para más información revisen las redes sociales puesto que esta es una de las tantas actividades que se van a estar llevando a cabo este 2023 y así estamos dando término al programa de hoy queremos agradecerle por su sintonía y lo invitamos por supuesto a seguirnos acompañando en TV UCT Araucanía en un nuevo Mirada Regional chau 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 chau